Sí, en realidad dudas no existen. La planta no está funcionando en cuanto a la separación de residuos y los vecinos seguimos pagando como si el servicio se estuviese prestando. Y lo que estamos pidiendo no es un pedido de informe precisamente, sino diciéndole al Intendente que la ponga en funcionamiento. Sería diferente, digo. La preocupación, por supuesto que está, y es de público conocimiento, ¿no? También está el informe, lo que se pidió en la banca del vecino, digo, todo lo relacionado a la planta, los pedidos de informes, la solicitud de que se ponga en funcionamiento y demás, son cuestiones declarativas que hacemos nosotros y que insistimos con el Ejecutivo, pero no hay respuesta alguna. Bueno, en este momento no ha estado funcionando, ¿conocen dónde han ido a parar los residuos y han ido directamente al relleno sanitario sin tratamiento? Y en realidad, sí, se pone todo junto. Los vecinos separamos en nuestros hogares, pero la verdad que estamos haciendo un trabajo que no tiene sentido. En algunos casos, inclusive con algunos vecinos o con algunos amigos, hemos decidido acumular todos los residuos orgánicos en nuestros hogares, al menos para... y poder reciclar todo lo que podemos y llevarlos a los puntos limpios como para sentir que estamos haciendo algo, ya que el Estado no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, con un servicio que está instalado y que los vecinos estamos pagando, insisto. Y eso, bueno, la verdad que nos preocupa. Pero, bueno, este pedido fue enviado la semana pasada y la verdad que dudo que tengamos respuesta porque el Intendente nos tiene bastante acostumbrados a no responder absolutamente nada de lo que le pedimos. Ojalá me equivoque y estén cambiando las prácticas y tengamos una respuesta y se ponga la planta en funcionamiento. Gracias.